Que siga girando en esta oportunidad el review de la Tekken 500 TRVM Una moto muy esperada por vos, la probamos en camino de tierra, en ruta Y ahora te voy a dar mi opinión Seguimos acá en Capilla del Señor probando la nueva Tekken 500 TRVM Que nos ha sorprendido para bien En ruta se ha comportado muy bien, como ya sabido es una moto que anda muy bien en ruta 130, 135 kilómetros por hora de velocidad, crucero, tranqui Con un consumo que ronda los 4 litros y medio, 4,5 cada 100 kilómetros La velocidad como te dije es muy buena para viajar Me sorprendí, ahora lo vas a estar viendo en este momento, dentro de un ratito Cuando la metí en calle de campo de tierra Y anduve sentado a 60 y pico kilómetros por hora y parado a 80 y algo y no se sentía ¿A qué se debe eso? A las suspensiones K y B que tiene esta moto Al peso y las suspensiones hacen todo O sea, suspensiones tenemos de primera calidad En una moto de origen asiático y muy buenas prestaciones Vamos a pasar a ver las imágenes y cómo se comportó en tierra Y de paso te voy a leer la ficha técnica Mientras estoy a los comandos de esta nueva Tekken 500 TRVM Vamos a ir probando esta moto Y contándote un poco las sensaciones que tenemos El comportamiento en ruta de esta Tekken 500 es excelente ¿Por qué destaco el comportamiento en ruta? Lo destaco porque a 7.000, 7.500 revoluciones por minuto aproximadamente A 130, 135 kilómetros por hora La moto no vibra para nada Se nota que han trabajado muchísimo en la parte de las vibraciones Y es un placer manejarla Esto es fantástico porque no me llegan las vibraciones A destacar la agilidad debido a su bajo peso Es una moto que pesa 178 kilos en seco Y se nota bastante Ahí acabo de desconectar el ABS En la parte trasera Ahí está ¿Por qué? Porque voy a entrar a una calle de tierra El asiento lo estoy notando bastante cómodo Cuando me bajo de los pedalines Y me siento también en calle de tierra Resulta bastante cómodo Y eso hace que lo hayan pensado de una manera Como para que el piloto vaya relajado Y se pueda agarrar bien apretando bien las piernas a la moto En resumen es bastante angosto Y está bueno A destacar que yo mido 1,81m Y esta moto está hecha para mí Para gente de 1,60m en adelante Puede ir muy bien Muy cómoda Hasta 1,90m te diré también 1,88m Estoy notando que el recorrido de la suspensión Estoy transitando por calles en este momento Poceadas Y tiene un recorrido bastante fluido Y en ningún momento hace tope Estoy notando que en el momento de frenar Y exigirla En ningún momento Y eso que tengo desconectado el ABS Tiende a sacar la cola para afuera La que ha sido bien ideada Para que no pase La moto va derechita El motor Es un 471cm cúbicos Bicilíndrico Dodge multiválvula De 48 HP a 8.500 revoluciones por minuto Y 43 Nm a 7.500 revoluciones por minuto Refrigeración líquida 8 válvulas Y doble árbol de levaza a la cabeza Su velocidad máxima oscila a los 181 km por hora Caja de cambios De 6 velocidades Suspensiones Hortilla telescópica invertida Y en el apartado trasero Un monoshock Monoamortiguador Se dice que esta amortiguación Puede ser también K y B Callaba Pero no está firmada aparentemente Y yo digo que debe ser Porque el andar es impresionante En la parte delantera tenemos Dos discos de 300mm Con pinzas de dos pistones En la parte trasera Un disco de 240mm Accionado por un pistón ABS En las dos ruedas Su rival La Benelli TRK502 Pero esa Esa Es otra historia Vamos a pasar a mostrar la parte del tablero Las funciones que tiene Algo muy importante para el viajero Toma USB Toma USB Para el celular Toma USB Para el celular Acá tenemos Toma De 12V Por si tenés que conectar Algún infladorcito O algo Pero igual esta moto Ya te vamos a estar mostrando Viene con unas llantas de rayo Pero sin cámara Y acá tenemos El tablero Donde tenemos Altitud Que nos marca Sobre el nivel del mar Los modos De mapeo motor El safe Que es para andar en ciudad Algo más tranquilo Y el sport Por si querés Algo más Picante Acá tenemos Una motito dibujada ¿Ves que se marca? Para va a marcar Va a titilar Por ejemplo Yo cuando entré Ahí desconecté El ABS trasero Que es lo que tenés que usar Para tierra Pero recordá siempre Que cuando la moto La apagás Y la prendés de vuelta Vuelve A su estado normal Tenés que volver A desconectar El ABS trasero Que es ideal Para andar en camino de tierra Como lo acabamos de usar recién ¿No? O Te la podés quedar normal Y haces un uso más tranquilo No hay ningún problema por eso Después tenemos La marcha Engranada Ahí nos marca bien El cambio Tanque de combustible Con la medida que nos queda Acá tenemos Una computadora de agordo Aproximadamente Y acá también Nos está marcando Muy preciso Muy preciso Es el consumo Y el promedio Que nos está dando Muy preciso Lo que nos dio Velocímetro Y temperatura de agua Pues aguatera Esta moto Está bueno que lo tenga Así va sabiendo también Cómo está el tema De la refrigeración Bueno Acá nos marca ABS El check El check Nos marca el neutro Y el cuentavueltas El tablero El tablero Es por ahí Un poquito Pobre Se podría haber esmerado Un poquito más Pero no está mal Porque la verdad Que me indica todo Y viene bastante completo Para destacarlo De velocímetro Porque lo probamos Con un GPS Garmin Y nos dio Exactamente lo mismo Que marcaba el tablero Cuando íbamos a 130 Y a 135 kilómetros O sea que no tiene Error de velocímetro La verdad que Eso es algo muy bueno Y nos sorprendió Y también lo quiero destacar Vamos a pasar a la parte De los comandos Son bastante básicas Acá Desconectamos la moto Porque tenemos que sacar La batería O algo O la apagamos Y acá Yo tengo algo Con esta palanquita Porque es Lo que no me gustó De la moto Si se puede observar bien Por ahí podrían Se pueden haber esmerado Y puesto algo Mejor De mayor calidad Es como que no coincide Con la moto ¿Qué hago de acá? Puedo apagar Las luces totalmente O Prenderlas Tenemos La llave Que es bastante grande Me llamó la atención No pasa nada No hay problema Pero La mostramos Y los comandos Acá tenemos La bariza Que es algo Muy piola Por si te quedas O si te quedas O si te quedas Motocicrista amigo Paras a auxiliarlo O te quedas vos mismo ¿No? La bariza es algo Muy importante Tenías que traer Todas las motos Y esta moto Lo trae a nivel seguridad La verdad Que está muy bueno Luz alta El guiño Giros La bocina Bastante Completo Y la calidad Que tiene Determinaciones El tanque De combustible También Que es bastante bueno Y hablando Del tanque De combustible Carga 20 litros Y me está dando Un consumo Promedio A 130 135 kilómetros Por hora Consumo urbano De 4,5 litros O sea que Tengo una muy linda Autonomía De viaje Con esta moto Ya que tenemos Una autonomía Aproximadamente De 400 kilómetros Para una moto De viaje Para una moto De estas prestaciones Es muy buena La autonomía Que tiene Eso es algo Que lo quiero A destacar También Y el tema Del chasis Porque Tiene una relación Especial Muy buena El acero Con que se ha hecho Este chasis Que lo quiero Destacar Hace que resista Muchísimo más Que una moto Normal Y el peso También es muy bueno El peso en ruta Con viento De costado La moto Va bastante bien Y Hasta ahora Destaco Un montón De cosas De esta moto Que me han parecido Que son Muy buenas Yo No soy partidario De ser una persona Muy justa Cuando hablo De una trail Porque como sabrás Me gustan mucho Las trail Pero Tratamos de poner La mejor onda Hasta el único defecto Que le vi Es la palanquita Esta que no me gusta Y un tablero Que podría haber venido Un poquito mejor Pero es muy completo Las llantas Esta versión Viene con rayos Y también tenés Una versión Que viene con llantas De aleación Esta es la versión full Fijate que los rayos Son Para afuera Muy al estilo BMW La verdad que me gusta mucho Y no tiene cámaras Eso es importante No tiene cámara Otro punto A favor De esta Tekken 500 De RBM El cárter También Que es muy importante En el caso De hacer Ripio Montaña Que una piedra Rompa el cárter Y esta protección Ya viene de fábrica Y está Muy buena El motor Es un motor Idéntico Clonado Al del CB500 La marca Que lo produce Es Lonsink Tiene 48 HP Y 43 Newton Metro Esto hace De que tenga Un torque Muy bueno Ideal Y un mantenimiento Bajo Y excelente El parabrilla Despeja muy bien El viento Y eso que yo soy Una persona De tronco Bastante largo Como podrás ver Tengo el tronco Bastante largo Igual No me hizo falta Una extensión Ni nada por el estilo Está bien diseñado El parabrilla Que viene De fábrica ¿No? Con Acá nos podemos ver Una tornillería Y lo podemos acomodar Tranquilamente Para bajarlo O Subirlo más Eso también Vamos a destacar Las luces Tenemos En posición LED Acá se aprecia Y LED También acá adelante En el apartado Trasero LED Y frena Muy pero muy Bien Tema frenos También Ya que estamos Tocando la parte De stop trasero La moto Frena muy bien Responde muy bien Para finalizar La versión base Viene Sin estas protecciones Sin estos anclajes Viene como te decía Con llantas De aleación Y no tiene el anclaje Ni las valijas Que ya te voy a estar mostrando A continuación Párrafo aparte Para las valijas Porque tienen muy buena calidad Y aparte son bonitas Estos Valijones Marca Lobo Una marca muy conocida De aluminio Y con unas muy buenas Terminaciones Y son muy bonitos Con una llave Abrís los tres baúles Tienen una capacidad Bastante Importante Generosa Como verás Me entra El brazo Hasta la mitad Prácticamente Y este baúl Trasero Muy lindo Que también Nos entra un casco Tranquilamente Y con unas terminaciones Excelente Quiero destacar Esta goma Que trae Caso de lluvia Intesa O agua No No entra agua La verdad Que eso está Está muy piola Ya podemos bajar El El baúl Muy lindo Observen la calidad Que tiene Es algo a destacar Esto lo trae La versión full Nada más Y bueno Vale la pena Tiene muy buenas terminaciones Y una capacidad Muy buena Para terminar El asiento Es bastante cómodo Y mullido Tanto para El piloto Y más Para el acompañante Acá han pensado En el acompañante Porque es muy Cómodo Muy cómodo Me hace acordar La calidad del asiento Que tenía La Himalaya Que probé Muy parecido Bueno Lo bueno De esta RBM 500 Es Su consumo en ruta Las prestaciones Que tiene Su velocidad El torque Y la calidad Lo malo No me gustó Esta Perilla Que está acá Mostrame la Vamos a hacer la cámara Que se acerque No me gustó No coincide Con la calidad De la moto Esta perillita Que Bueno La podrás cambiar O en futuros Modelos Podrían mejorar Es lo único Que tengo que decir Malo de esta moto Porque la verdad Que Me ha sorprendido Para bien Esperemos Hacerle más adelante Un segundo review Una segunda toma De contacto Exigiéndola más Así que Nos vemos En el próximo video No te olvides Suscribirte al canal Darle like Y que siga girando Que siga girando 1 2 2 2 2 2 ¡Gracias!